Actualmente estamos trabajando en la zona de Suyuki 9 y Los Molles. Hemos parado un frente que venía hacia un par de viviendas. En total unas 7 viviendas pudimos localizar por georreferencia. Y bueno, después nos pasaba el avión la información y lo chequeamos en el campo. Justamente esas viviendas fueron defendidas con ataques directos y algunos lugares tuvimos que hacer contrafuegos con el apoyo aéreo y bueno, de los aviones hidrantes del plan de manejo del fuego. No tenemos gente evacuada, hay más de un frente. Tenemos un frente que tenemos sobre el sector oeste, Suyuki, Los Molles y el otro frente está en Estancia Grande, Río Grande y la zona de Atrapiche. El lugar del convento o el monasterio como comúnmente lo llaman lo rodeamos nosotros con ataques directos, es por eso que no va a llegar el fuego a ese lugar. Ya aseguramos esa zona y bueno, ahora el fuego va a seguir quemando. En la parte superior está coronando e iría de destino hacia Villa de la Quebrada. En la zona sur de la ciudad, en la parte del lince, hay un fuego que está yendo hacia el norte, se controló y se apagó un frente que iba hacia el oeste, hacia la ruta 3. Bueno, eso ya quedó listo, queda nada más que el frente del norte y bueno, todo lo que es el frente que está arriba de la sierra. Los que no son bomberos y los que no pertenecen a una institución que esté a cargo de esta temática, que por favor no se acerquen, porque se sale de los esquemas de trabajo y terminamos poniéndonos en riesgo nosotros mismos. Así que eso, tener cuidado porque las condiciones para esta época del año son muy malas, así que tener mucho cuidado con dónde se enciende fuego, si salimos el fin de semana con un asado o a tomar unos mates, extrememos las precauciones, si hacemos un fuego apagarlo, no hacerlo en un lugar donde no corresponde. Entonces se van a priorizar las laderas, este y oeste, que es donde puede llegar a bajar el fuego, a zonas de parajes o puede haber gente viviendo en un lugar, eso es lo que se va a ir priorizando. En todo lo que hace a los incendios que se han presentado en Villa La Quebrada, principalmente en lo que es la zona de Suyuque, que ustedes verán que es uno de los lugares más lindos que tiene San Luis, y ha quedado lamentablemente bajo el flagelo de las llamas, es todo ceniza, la vegetación, la vida silvestre, toda la vegetación autóctona, hemos perdido prácticamente todo, y la verdad que es lamentable. Lo que nosotros buscamos es que no se ponga en peligro la vida de nadie, transmitir tranquilidad a los vecinos, también sabemos que se habían hecho otra vez las redes sociales colectas para los bomberos voluntarios de Villa La Quebrada. Voy a aprovechar los micrófonos para aclarar esta situación, los bomberos voluntarios de Villa La Quebrada no necesitan nada, lo que es guantes, barbijos, agua, leche, y las viandas, las golosinas, todo, todo, todo lo que ellos necesitan, se han dado a través de la Municipalidad de Villa La Quebrada, y de San Luis Solidario, a través del Ministerio de Seguridad.